Yo soy la presencia de la dimensión colombiana El niño sale a la calle y se encontró una medallita El niño sale a la calle y se encontró una medallita Que representa la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita Y el niño se persine y besa su medallita Que representa la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita Y el niño se persine y besa su medallita ¡Ay! El niño sale a la calle y se encontró una medallita ¡Ay, preciosa! El niño sonriendo regresa a su casa alegre y sonriendo Le dice a su mamita y mami ¡Mira lo que me encontré! ¡Jumbia! ¡Vaya, mochillo! ¡Vaya, mochillo! ¡Jumbia! ¡Ay! El niño de huevo a misi se llevó su medallita El niño de huevo a misi se llevó su medallita Y hoy le dijo al padre con mucha disciplina Colmado de alegría, yo tengo aquí la imagen de la Virgen María Y hoy le dijo al padre con mucha disciplina Colmado de alegría, yo tengo aquí la imagen de la Virgen María ¡Ay! El niño de huevo a misi se llevó su medallita ¡Upa! El niño sonriendo regresa a su casa alegre y contento Le dice a su mamita y mami ¡Mira lo que me encontré! ¡Oye, mi cosa! ¡Mira lo que me encontré! 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 ¡Gubia! ¡Ay! ¡Mira lo que me encontré! ¡Vaya!